¡Hola, hola! Como veis estamos ya en el aeropuerto, está lloviendo un poquito y por aquí ya tengo a mis compis de viaje. ¡Preparados! ¡Que ya nos vamos! ¡Ay, qué nervios! Ahora sí que ya, sí que ya estamos a puntito de entrar. ¡Nos vemos en este azul! ¡Chao! Bueno, aquí vamos ya en una limusina que nos está llevando al hotel. ¡Mira! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos hasta sidra! Sí, pero aquí son chunches que nos han puesto aquí, bombones. Y aquí hemos dejado a Concha y a Luis en el sentido de la marcha, para que no se mareen. Como siempre. Son unos mareados. Por aquí vamos los que vamos al contrario. ¡Estamos acostumbrados! Pues nada, cariño, que estamos otra vez en Estambul. ¡Lo conseguimos! Las vistas tan bonitas. ¡Uf, tráfico fatal! Tenemos que decir, del aeropuerto al hotel, dos horas. ¡Mucho tráfico! ¡Mareo! Nos ha tocado la habitación de Antonio y Concha. Estuvimos, antes del coronavirus, estuvimos en Adela. Sí, y Concha y Antonio no están. Y ahora hemos cambiado. Les ha tocado otra, mirando al mar. Mirando al mar, sí. Entonces, bueno, pues nada, ya estamos aquí. Y ahora os vamos a ir enseñando todo lo que vamos a hacer en este viaje. Bueno, vamos a cambiarnos de momento. Sí, que hemos quedado ya, para dar una primera incursión. Como ahora están en Ramadán, esta es la hora en la que pueden comer. Y entonces está todo lleno de gente en los parques que están comiendo. Claro, y aquí estamos. Os voy a enseñar, me voy a poner aquí en medio en la fuente. Y os enseño lo que hay a ambos lados. A un lado Santa Sofía y al otro la Mezquita Azul, que es la que vemos desde el hotel. El hotel está justo ahí detrás. Y la luna. Y la luna ahí. Aquí vamos, paseando entre la gente. Hay mucho ambiente porque están todos comiendo sin parar. Y si vamos al supermercado, nos come una bolsita. Y hacemos un picnic. También es una experiencia vivir también el Ramadán. Es la primera vez que lo vemos. Pero nosotros nos dirigimos a cenar a un restaurante. Bueno, mirad dónde hemos venido a cenar. Es un sitio muy típico que hacen las gozleme, se llaman. Y lo hacen unas señoras que ahora os las enseñaremos. Y bueno, mirad la decoración. Y lo más típico es que estamos sentados en el suelo. Bueno, estamos. Mira cómo están los chicos ahí. Ahí están. Estamos así. No sabemos si nos levantaremos. Y este es nuestro camarero. Que nos está trayendo los platos. Mira qué formalito. Mira la cerveza. Mira la cerveza. ¿Qué hemos pedido a nosotras, Concha? Aira. Aira. Por fin. Y, explica qué es. Pues es una bebida. ¿Típica? Típica. Lo beben los locales. Ajá. Entonces es como leche. Como yogur. Es un yogur. Pero salado. Sí, salado. Vamos a brindar, amiga. El primer servito es como que está raro, pero luego está muy bueno. Está muy bueno. Salido. Bueno, ya han venido las tortas que os decía, que son estas. Hemos pedido también este plato, que es una mezcla de pollo con queso y no sabemos qué más. y un lobos. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal está. ¿Estamos bien? Mira el Bresel. Una escultura de Bresel. Mira qué bonito. Mira que tiene las moneditas. Sí. Se está contando las monedas. Ay, qué bonito. Hola, buenos días. Mira qué solcito hace. Buenos días. Hoy hace un día espléndido, espléndido. Hoy estamos aquí viendo la mezquita azul, las gaviotas y ahora vamos a subir a desayunar, que es uno de los motivos por los cuales hemos venido a este hotel. Tenemos un hambre, además. No por el desayunar, no por el sitio, por el sitio tan chulo que la terraza tiene unas vistas. Sí, la vista de la habitación. Precioso, la habitación también. Me puede pegar el sol y... Sí, ahora nos da el sol. Pero... Última vez que venimos diluviaba. Así que hay que aprovechar muchísimo. Así que vamos a ver a nuestros amigos. Bueno, mirad mi pelo, como ya me habéis visto supongo en el otro vídeo, pero me echo ahora un poquito aquí de ondulado. Yo también. Y Luis también. Ahora tiene más rizos que yo. Es natural. Bueno, pues vamos a ver a Antonio y Concha si ya están listos y nos vamos a desayunar. ¡Gracias! 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 Una cosa curiosa que pasa desapercibida es esta piedra. Se llama la piedra del millón. Como veis ahí, ahí lo pone Emilio. La tenéis aquí en frente de Santa Sofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias cosas! Estamos viendo. Ya tenemos algo echado el ojo. Aquí hay unos pasajes que cruzan hacia el puente de la Torre de Gálata. Hay dos. Y aquí podéis encontrar un montón de puestos que están súper económicos y cosas muy chulas. Uno es este. Bueno, estamos eligiendo aquí joyitas de bisutería. Mirad qué monadas. A mí me encanta todo. Mira el ojo. ¡Mira, Cari! ¡Ay, sí! ¡Eso está muy chulo! Ya estamos con las compras. Es que tiene un precio de la visita. Mira qué pulseras son iguales. Y el precio, mira. 60 céntimos. ¿Eh? 60 céntimos, ¿no? ¿Qué collar tiene el perro? Aquí volvemos otra vez a este barco donde hacen bocatas de arenque, el puente que nos llevará a la Torre de Gálata y las maneras más. ¡Ele! 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 Mirad, aquí están rodando una peli. Mirad, el doble de Luis va a hacer una escena. Es más feo. ¡Mirad, mirad! ¡Ole! ¡Ele! Ahora hemos parado aquí para tomarnos un zumito recién hecho que nos lo están haciendo aquí. con la fruta fresca ahora estamos en la calle que es una calle donde están un montón de tiendas y hay un montón de gente y va a terminar en la plaza Tashkine y es una calle muy concurrida mirad, también aquí hay monas de Pascua ¡ay, qué chulos! de colorines y conejitos bueno, aquí hemos encontrado una iglesia católica que no la habíamos visto nunca y vamos a pasar a verla ¡cuidado concha! ¡cuidado concha! aquí estamos en una calle francesa llena de restaurantes decorado de flores y colores bajamos colorido total luego le quitan el ajo ¡chuchas! ¡chuchas! ¡mira! ¿curturas? ¡chuchas! 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 ¿te meto un bocado? ¡chuchas! ¡chuchas! ¿quieres que te corte la suerte? ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en la plaza Taksim. Esta plaza es muy importante. Aquí se realizan manifestaciones, un punto de encuentro también. Bueno, hemos venido ahora a un barrio que se llama Cucursuma, y son todo tiendecitas de antigüedades, hay muchos cafés así chulos, un barrio diferente que no conocíamos. Aquí veis las tiendas de antigüedades. Mirad los espejos. ¡Gracias! 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 ¡ bang Legends! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos haciendo un break, aquí tenemos a Mariluz que se ha pedido para refrescarse un batidito, bueno es un zumo, de zanahoria y zumo de naranja, de mocha, y Antonio y yo un cappuccino para reponer fuerza y energía, y como no, unas baclavitas, que son típicas, mira que bonito, perdona Luis, ahora, mira, ves, guau, pintaza, y aquí, la baclava de pistacho, bequísima. Un descansito y luego a seguir, a seguir en la marcha, que nos vamos para el bazar, no te digo nada. Bueno, hoy estamos cenando en la terraza, como veis, y tenemos toda la terraza para nosotros. Y Concha y yo hemos pedido una sopita de lentejas, que nos apetecía, los chicos una ensalada, y luego ya los segundos. Mirad, ahí, en el fondo, está el bósforo. Mirad, qué bonito. Están los chicos. ¿Qué os pasa? ¿No decíais que no teníais hambre? No hay hambre, y mira, ¿qué nos ha ido de las manos? Se han traído un plato combinado. Madre mía. Bueno, pues nos ha traído aquí de todo, de todo. Un engrudo. Un poquito de todo. Mira, se han equivocado, habíamos pedido. Pues ahora nos han traído, nos han regalado, gentileza. Gentileza de la casa. Es que son muy amables. Son buenos. Bueno, ahora estamos aquí, en medio justo de la mezquita, de la mezquita azul, y de Santa Sofía. Es visita obligada, todos los viajes hay que venir aquí, porque mirad esta plaza. Mirad, qué maravilla. Y aquí tenemos a nuestros pretzels, que nos los están haciendo aquí, con chocolate, nutella. Aquí tenemos las mazorcas de maíz, y ahí tenemos coronitas de flores. Mirad, qué maravilla la mezquita. Impresionante. Vale, y os vamos a contar algo sobre los tulipanes. Pues curiosamente, es que la gente piensa que en los Países Bajos, es donde es más típico el tulipán, pero Turquía, su símbolo de hecho es el tulipán. Mirad. Es Turquía y siempre lo acompaña de un tulipán. Los hay de todas las variedades y por todos los sitios. Además, es que son preciosos. Y ahora están en su esplendor. Sí, totalmente. Son tuti y tulipán. Y os lo vamos a enseñar ahora. Ya vais a flipar qué coloridos hay. Vamos a verlo, Concha. Como veis, están por todas partes los símbolos del tulipán. ¿Veis? Parecen hasta de mentira. Son tan preciosos. Qué colorido, tan bonito. Impresionante. Y ahora vamos a hacer fotos aquí, porque mirad qué maravilla. Santa Sofía y la fuente aquí delante. Estamos por los alrededores del Gran Bazar. Recordad que en el Gran Bazar está todo más caro, pero siempre hay que venir porque es lo más emblemático. Hay que verlo, hay que verlo. Y ya estamos dentro. Bueno, estamos de compras por alrededor del Gran Bazar. Y ya van cargadas con bolsas. ¿Qué habéis comprado? Un montón de cosas. Qué buena onda. Y Antonio también. Pero Antonio todo para él. ¿Y tú qué te has comprado? ¿Y una? Sí. Un par de polos. Hay que comprar las cosas. Y ahora aquí todos los puestos que hay. Las calles, qué chulas. Y esta calle, súper chula. Sí, muchas gracias. Nos ha grabado el señor de aquí, que es muy simpático. Y hemos comido aquí, que estamos en la calle de nuestro hotel. Y se nos ha antojado, porque era un sitio muy local. Y están aquí con el kebab. Sí. Y estamos súper a gusto. Y ahora estamos tomando un tecito. Se ha antojado a Antonio. Calle concurrida. Un día espectacular. Estamos con la ventana abierta. Y se está de lujo. Sí. A veces vienen los olores. Por favor, entre el sobatillo y la polución. Está grabando. Está grabando, sí. Un poco de seguridad. Bueno, ahora vamos, como veis, por una calle. Que se llama... ¿Cómo se llama esta calle? Iván Yulú. Iván Yulú. Iván Yulú. Iván. Iván. Y vamos a buscar un sitio para hacer unas fotos muy chulas. Y mirad lo que están aquí haciendo. Por los helados. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Follow me aquí. Come on. Kim. ament. Getla. Get a check, get a check, get a check. Get a check, get a check. Get a check. Get a check. Get a check. que vistas más bonitas hola guapo hola guapo estaba cerrado y un señor nos ha dejado entrar a su taller y hemos hecho algo pero mirad que bonito donde estamos ahora nos hemos subido al barco barco del amor y vamos a cruzar al otro lado, al lado de Asia como se pierdeis vamos de Europa a Asia y vamos a ver desde ayer la tarde y vamos a cruzar Bueno, ya hemos llegado, nos hemos quedado un poco chajados porque todo esto estaba lleno de alfombras y claro, era muchísimo más típico, pero bueno, creemos que las han suprimido por lo que ya sabemos todos, pero bueno, aún así la vista es espectacular, mirad que estoy a atardecer más bonito, todo a los gaviotas y la torre de la doncella, de esta torre ya os conté cuál es la leyenda que hay, en otro vídeo anterior lo tenéis. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos cenando aquí en un sitio muy chulo, la parita es más bonita. Está así en una cuesta hacia abajo, se llama Bistro Chef Restaurant Café. Y hay un poquito de todo. He pedido una sopa de lentejas que nos encanta y un kebab. Y los chicos, mirad qué pedazo de cervezona. A ver, enseñaros la cerveza. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a ver a nuestros amigos a ver qué hacemos hoy ¡Precio Primark! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Qué maravilla de traje! Es una pasada ¡No se la sabe! ¡No se la marca! ¡Un plaisir a unBN! ¡No! Mira la tienda que ha puesto Luis aquí en Estambul, pasen! Venga, di, barato, barato, cari, que se confundieron con el cartel, que iba a ser Luisito, y aquí seguimos de compras, hemos comprado ya un montón de cosas, pasándolo bien, y este vendedor es muy guay, es muy simpático, es muy simpático, para España, saludos. Bueno, ahora hemos llegado a un barrio que no conocíamos, y bueno, solo lo conocía Luis, nosotros no. Y este es el barrio de Kun Kapi, es todo restaurante de pescado sobre todo, porque estamos al lado del puerto, Kun Kapi. Estamos aquí comiendo, al final, en este restaurante que está justo al lado de la plaza, de Kun Kapi. Mira, aquí en los restaurantes, o no hay, o si hay es así de grande. Andamos con tonterías. O beben, o no beben. Y mirad la plaza. Y aquí estamos. Susprintas. Camarontitos. Por la pinta que tienen, se nos va a quedar corto. Anchoas. 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 Rullitos de queso. Unas bernaditas a la plaza. Mira cómo van las chicas. Es camarones. Están todavía hirviendo ahí. Estamos como los leones hoy. Cabo de la puta. Bueno, nos han invitado al postre, pero aquí ya se tiran. No sabemos lo que es. No sabemos. Es que queremos hacer la cata, a ver qué es. Pero parece así como algo blandito. Siempre suelen invitar aquí algo de postre. Vamos a probar, a ver qué... También nos han invitado. Qué blandito, blandito. Sí, y agua siempre. Venga a ver, a la cata. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Uy, qué susto. Madre, que ahí que hablaba el bollo este. Bueno, ahora hemos venido a tomar este café. Cappuccinos, yo chocolate. Y sobre todo, esto. Que es lo que querían aquí. Esta gentecilla quería... ¿Qué queríais tomar? ¿Eh? Cappuccino. Ah, para el lava. ¿Qué queríais, concha? Para el lava. Para el lava. Para el lava. Aquí la tengo. Vamos a acercarnos. Bueno, aquí estamos todavía en el barrio de Cuncapi. Y hay una escalerita, aquí, muy empinada y con colorcitos. Vamos a hacernos aquí una foto de Instagram, que luego la ponen en Instagram. Si sale bien. Si sale bien, claro. Si sale bien. Si no, no la veréis. Si sale mal, no. Bueno, mirad que sevillano nos acabamos de encontrar por aquí. Hola. Hola, qué tal, muy buenas. ¿Qué? El típico sevillano. El típico, absolutamente. Aquí andamos. Está con su mujer. Pero su mujer es que se ha metido en una tienda a probar ahí unas baclavas, ¿eh? Así que... Y no quiere salir. Y no quiere salir. No quiere salir, es la verdad, ¿sabes? Pero bueno, entre sevillano y valenciano nos hemos encontrado aquí. Nos llevamos muy bien, además, sevillanos. Y estamos estupendamente aquí. Y les encanta Estambul también, o sea, que... Nos encanta. Y, de hecho, hemos venido a Estambul y nos han ayudado mucho ellos en sus primeros vídeos, que los hemos visto 20 veces. Pues todavía quedan más. Ya, estupendo. Bueno, chao. Chao. Vamos a seguir en compras. Chao. Chao. Mira ahora el atardecer. Qué ambiente hay, cómo está la plaza. Mira dónde estamos, chicos. Mira lo que tenemos aquí al lado. ¿Eh? Estamos aquí con vistas... Ah, la Mezquita Azul. Mira qué maravilla. Y aquí vamos a cenar con estas vistas tan maravillosas. Bueno, pues nada. Aquí vamos a despedir el vídeo. O... Todo lo bueno llega a su fin. Sí. Acabamos, acabamos. Se acabó. Acabamos de cenar en esa terraza que habéis visto tan chula. Y... Y ahora ya vamos a descanso. Blue House, hermano. Sí, se llama Blue House. Es hotel también. Es un hotel y tiene una terracita y la verdad es que muy bien. Muy simpáticos. Muy majos y hemos emocionado... Se han hecho tortilla de queso por lo menos. Totalmente recomendable. Que era para el desayuno. Sí. Y una sopita de lentejas. Muy bueno. La sopa de lentejas, si venís, tenéis que probarla que está muy buena. Buenísima. Bueno, pues aquí termina nuestro viaje a Estambul. Otro más que no será el último porque como nos gusta tanto y hoy nos hemos encontrado... Este viaje ha sido para ponernos pelo. Te lo voy a decir. No, que tú tienes mucho. Tú tienes peluca, cariño. Yo para la próxima. Yo siempre me lo dejo para la próxima. A Antonio le han hecho la medida. Conmigo se han pasado. A mí, en honor a la verdad, a mí a Antonio me gusta calvito. Claro que sí. Yo soy pela, ¿eh? Ya para toda la vida. Pelazo. Bueno, pues nada. Mirad lo que tenemos aquí atrás. Qué maravilla. Y estamos en esta plaza que hay un buenicio. Mirad la vuelta. Bueno, y mirad aquí. Mirad el otro lado. Vamos a Santa Sofía. Se vio entrepedida, ¿no? Claro. Bueno, pues nada. Ya vamos a despedirnos. Vamos a descansar que mañana volvemos para Valencia. Así que lo hemos pasado súper bien, como siempre. ¡Hasta luego! ¡Os queremos! Bueno, ahora sí que ya ha llegado el momento de la despedida. Ya estamos terminando la maleta y nos vamos para Valencia. Hoy ha empezado a llover. Como despedida. Como despedida. Como despedida. Mirando embelesados en la mezquita azul que es... La verdad es que la vista de la habitación es impresionante. La vista de la habitación es impresionante. El rollo. Mira qué bonito. ¿No? Sí. Bueno, pues adiós Estambul. Hasta la próxima. No. 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 ¡Gracias!